Solamente llegué yo, no había nadie, yo apago el taxi, al momento se me arrima la muchacha al lado derecho y me dice que cuánto cobramos a Pejiballe. Yo le digo que más o menos unos 20 mil colones y se quedó pensando un poquito y me dice, está bien, lléveme. Entonces se me sube, yo veo que es una muchacha joven y le digo yo, de por cosa mía le digo, usted sabe que debería dejarme por lo menos la mitad del viaje para echar combustible porque no ando combustible casi. Me dice, no, 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 yo aquí no ando plata, yo ando mil colones, una cosa así. Mi mamá le paga, le cancela cuando llegue allá y le digo yo, ¿está segura? Y me dice, totalmente segura, totalmente segura. Le digo, ¿me puedo ir confiado? Sí, yo no me bajo del taxi hasta que mami no le pague. Ok, entonces continué el viaje, ¿verdad? Yo pasé a una bomba y reforcé un poquito el combustible y me fui. Y ella sin mostrar ninguna malicia, como una persona normal, normal, totalmente, yo le pregunté. Que si tenía mucho tiempo de vivir ahí, en Pejiballi, me dijo que unos meses. Ajá, le digo, así, con una naturalidad, que no daba ninguna sospecha de nada. Don Eddy, en el transcurso del camino, porque es un viaje aproximadamente, ¿qué? Unos 45 minutos, estamos hablando. En el transcurso del camino, ¿notó algo extraño en ella? No, para nada, solo ahí en Mollejones me dijo que ocupaba ir al baño, que si le hacía el favor de parar. Entonces yo le paré en un súper, ella fue, volvió y se subió y continuamos el viaje normalmente. Cuando ella me dijo que era por el colegio de Pejiballi, cuando llegamos al colegio, yo le dije, ¿qué? ¿aquí a dónde? Y me dice, un poquito más. Entonces, ya pasamos un puentecillo y me dice, aquí, a este lado izquierdo, hacia arriba. Y le digo yo, aquí, de ahí, este viaje vale un poquito más de lo que yo le cobré, porque usted me habló del colegio. Y me dice, no se preocupe, no se preocupe, sigamos. Y entonces, este, ya subimos ahí como unos 400 metros, 500 metros. Y ya me dice, dé la vuelta aquí. Y entonces di vuelta. Y le digo yo, ¿pero dónde vive su mamá? Me dice, ahí, ahí, más abajito. Y ella me dice, pare aquí. Yo como me escaló, tío. Y me dice, pare aquí. Dice, toque el pito para que salga mi mamá. Y entonces, ya, yo toco el pito. Nada. Y me dice, por ahí es donde vive mi mamá para arriba. Y ahí, un portrero, un charral. Qué extraño, no se ve ninguna casa ni nada. Se bajó, se fue. Ella dejó un bolsito chiquitito que llevaba. Lo dejó en el asiento, ahí a la par mía. Entonces, cuando ella andaba allá, yo puse la mano encima del bolso, así, para ver si tenía algo. Pues ya yo estaba entrando como en sospecha, como ya tenía cierto temor. Ahí fue donde usted empezó a ver que algo no marchaba bien. Sí, algo que no marchaba bien. Entonces, cuando yo toqué el bolsito, no sentí nada. Yo digo, bueno, estamos bien por ahí. Ella vino al ratito. Y me dice, no ha salido, no ha salido, mami. Y digo, no, no ha salido nadie. Ella me dice, está asustado. Entonces, ya yo estaba asustado. Pero yo le dije que no. Y yo estaba, digo, no, no, para nada. ¿Por qué voy a estar asustado? Y, y entonces, me dice, toque el pito otra vez. A ver si viene, mami. Entonces, cuando yo giro el cuerpo hacia allá. Cuando yo giro el cuerpo hacia el otro lado, pues ya estaba a este lado. Nada más sentí el bombazo aquí en el hombro. Entonces, yo me tiro inmediatamente. Yo me acuerdo, yo la volví a ver y yo la vi con las dos manos así. Aparentemente, el segundo tiro se le encasquilló. Entonces, ese fue el chance que yo tuve de tirarme al suelo. Y, ya, y para mí eso fue, ya, y, o sea, no lo esperaba en realidad. O sea, como una pesadilla muy grande en realidad. No hubo una amenaza previa. Fue nada más un disparo a quemarropa. Claro, ella en ningún momento me amenazó. Digamos que hubiera dicho, necesito que me dé el taxi, que me dé la plata. Y, vámonos, no, absolutamente nada. Así como le estoy con tanto, así sucedió. No me amenazó para nada. Cuando sentí fue el bombazo aquí. Entonces, yo me tiré al suelo. Y, ella me seguía por detrás del taxi. Le daba muy vuelta y ella me disparaba más. Y, por dicha, no me impactó más. Y, entonces, yo le grité. Yo le grité así y yo le dije, no me mate. Llévese la plata, pero no me mate. Y me dijo unas palabras ahí. Juguetal. Me voy a llevar el taxi y no se meta, no se arrime porque lo mato. Entonces, cuando ella intentó darle llave al carro, yo salí huyendo para arriba. Era una calle sin salida, pero salí huyendo. Ella me disparó otra vez. Cuando yo iba corriendo, yo sentí como que me... Muy cerca de los pies míos que disparaba. Y hasta que llegué a donde había gente que me auxiliaron. ¿Cuántos disparos, más o menos, se pueden contabilizar que hubo? Yo pienso, no sé si sería de los mismos nervios, pero yo pienso que a mí, por lo menos, me disparó unas 4 o 5 veces. Unas 4 o 5 veces me disparó. Don Eddie, ¿qué pasó con el carro? Me dice que, gracias a un sistema de seguridad que tienen los vehículos, no se lo robó. Pero esa era la intención preliminar, en apariencia. Sí, esa era la intención. Porque cuando yo le dije a ella, no me mate, ella dice, no, me voy a llevar el carro y no se arrime porque lo mato. Entonces, yo veí, cuando ella le iba a dar llave, entonces fue la oportunidad donde yo salí corriendo. Pero ella quería llevarse el carro también. Cuando el carro se le mete el seguro, ¿qué hizo ella? ¿Qué recuerda usted? Yo no recuerdo nada, porque yo salí huyendo, yo no volví a ver para atrás. Entonces, me imagino, supongo, como no pudo arrancar el carro, se fue a pie hacia afuera. Y fue cuando se supone que fue a buscar al otro muchacho que se supone que tenía problemas con él. Entonces, fue donde sucedió la otra tragedia también. Don Eddie, ¿cómo puede definir usted lo que vivió el lunes por la noche? Y lo puedo definir, ¿cómo le digo? Que volvía a nacer de nuevo en realidad, que Dios me dio una nueva oportunidad de vivir. Y eso no lo esperaba de ninguna manera. No lo esperaba, es como una pesadilla muy grande. Y cada instante que me acuerdo, me escaló frío. Bueno, son unos nervios muy tremendos. Y como le dije en un principio, es una nueva oportunidad que me dio Dios de vivir. Usted tocó el bolsito que ella tenía y no sintió el arma. ¿Dónde traía el arma? ¿Dónde siente usted que ella portaba el arma en ese momento? Yo asumo, al yo tocar el bolsito y no sentir el arma, yo asumí que cuando ella iba a orinar afuera, ahí tenía el arma escondida. Eso es lo que yo supongo, pero no puedo garantizar que fuera ahí. Tal vez andaba, después he pensado, tal vez en ese momento andaba inhalándose algo de droga para agarrar valor o no sé. Pero en el bolso no estaba el arma. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Notó usted que estaba bajo la influencia de alguna droga o algo por el estilo? En ningún momento, en realidad, en ningún momento. Cuando ella pasó, le daba vuelta la buceta, sí. Ella en un momento yo la sentí como que estornudada, un toquecillo, pero nada, o sea, nada muy extraño, digamos. Pero en realidad no, 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 no le noté que estuviera drogada. Si esta muchacha, de apellido Murcia, 27 años, pudiera ver esta entrevista, ¿qué le diría, don Edith? Yo le diría que piense las cosas, en realidad, porque si ella tenía problemas con otra persona, ¿por qué la iba a agarrar conmigo? O sea, yo nada que ver en la escena que ella llevaba planeada, no sé. Que tú tengas más conciencia y que esas cosas no se hacen verdaderamente. ¡Verdaderamente!